buenas cómo les va bien espero que estén bien y hoy quería comentarles de más o menos que vamos a hablar mañana en directo bien en directo el sábado bien entonces primero que nada de dónde viene la idea para este directo bien encontré revisando en internet me encontré con una supuesta filtración en la que se habla de los raíces en tres bien una pequeña aclaración antes de empezar a hablar un poquito más bien normalmente nosotros vamos a hablar de raíz en 3 raíz en 5 y raíz en 7 bien detalles que en el caso del raíz en en este caso yo cuando llevo la raíz en 3 me hablo me refiero a la tercera generación de raíces bien tenemos los raíces de primera generación que era la serie mil las raíces de segunda generación que son los raíces 2000 y tenemos raíces de tercera generación que van a ser los raíces en 3000 bien lo más lógico sería en realidad que nosotros estamos hablando de raíz en 3 tendríamos que ser raíz en r3 bien tenemos sin raíces en r3 2000 por ejemplo 2200 por ejemplo entonces nosotros tendremos a simplificar ese nombre entonces cuando yo hablo de raíz en 3 estoy hablando de raíz en de tercera generación bien la raíz en de la serie 3000 bien y particularmente con suave de raíz en 2 voy a hablar de raíz en de segunda generación y cuando hable raíz en en que raíz en voy a referirme a la primera generación bien ok vamos a entender entonces de lo que vamos a hablar particularmente es que se filtró o supuestamente se filtró lo que van a ser los próximos raíz en 3 bien los raíces de tercera generación según está este roadmap según esta filtración estamos hablando de que va a haber un raíz en 3 r3 3300 g o un raíz en 3300 g si vamos al caso ok va a ser la forma más corta raíz en 3300 g que va a ser un procesador de 12 hilos y 6 núcleos bien con el agregado de que es un raíz en que particularmente es un raíz en que va a tener 15 núcleos navi el siguiente que también se filtró que particularmente es el otro que me interesa a mí es el raíz en 5 en este caso en este caso en este caso el raíz en r5 3600 g bien o al raíz digamos la forma el raíz en 3600 g que sería un profesor 16 hilos y 8 núcleos y que tendría particularmente o 20 hilos navi 20 tendría 20 procesadores navi bien recordemos que en este caso estamos hablando de cosas que no salieron por tanto a día de hoy no sabemos cómo va a ser cómo va a ser la generación navi bien navi recordemos que actualmente lo interesante que tenemos es que amd es dueño tanto de amd de lo que es actualmente raíz en como de lo que es radio bien lo que era la vieja a ti bien en su época a ti radio actualmente es amd radio bien entonces a día de hoy lo podemos tener es tenemos podemos tener un procesador como es el como se sería como es allá de un dio por ejemplo un raíz en 2200 g de segunda generación bien que es un profesor de cuatro hilos físicos o sea cuatro núcleos de cuatro hilos pero con una gráfica vega 8 bien recordemos que actualmente lo que es vega es la graf son las gráficas radio de gama alta bien actualmente tenemos vega 56 y vega 64 como sobre el nombre nos dice vega 56 son 54 y los 54 núcleos vega y la vega 64 son 64 núcleos vega en nosotros en los raíz en que actualmente tenemos 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 el 3200 g perdón 2200 g que tiene vega 8 y el 2400 g que tiene vega 11 bien lo mismo el raíz en 3 o sea el 2200 tiene 8 núcleos vega y el raíz en 2400 tiene 11 núcleos vega bien particularmente nosotros lo que vamos a hablar es en principio vamos a vamos a hacer una especie de retrospectiva vamos a explicar de cómo llegamos a día de hoy tener estos procesadores como llegamos a día de hoy tener un la poder armar un ensamble de pc para poder jugar aunque sea por lo menos a juegos competitivos bien lo digamos la forma juegos como forma y como over watch como cs go como incluso seguramente como juego juegos anime competidos bien juegos y sport básicamente sin necesidad una gráfica dedicada bien a día de hoy no pensás tener una 10 una 10 50 una de 50 de ahí o una y 60 para poder jugar ya digo a ellos tiene lo que yo le nombré bien quizás para jugar en gráficos ultras o este tipo es así pero para jugar de una forma casual o para jugar de un modo competitivo a una tasa de frames más o menos decente serviría en este caso armar un ensamble con apu en este caso con apu raisen con un apu con un raisen que bien entonces nosotros vamos a hacer vamos a hacer un repaso es como llegamos de m3 bien o sea en aquel momento lo que eran los fenón bien lo que los atlón y los fenón de primera generación la que el momento existía la tecnología se llama crossfire híbrido bien vamos a aplicar que era es crossfire híbrido después de ahí vamos a explicar más o menos cómo se saltó de ahí a los primeros apu los apu de primera generación a los que fue próximamente fm2 plus fm2 y españa plus y cómo llegamos a día de hoy a los raisen g como llegamos a tener esto como llegamos yo recuerdo que hace unos años atrás antes de que existiera apu si tú querías tenías planteado hacerte un ensamble muy pequeño yo quería hacer de una computadora para jugar pero que fuera muy pequeño no se podía bien porque inefectiblemente con las gráficas que había en ese momento sin ser dedicadas y o sea si no tenías una línea es una gráfica externa no podía ser no podía jugar básicamente pues tenías o las gráficas las gráficas que tenían algún momento las gráficas intel que había en ese momento las gráficas en el día que había en algunas placas o las gráficas act y que había unas placas eran gráficas muy malas realmente daban para levantar vídeo para y poca cosa más eran gráficas muy malas realmente bien entonces cómo llegamos de eso a la actualidad no a día de hoy salido tú podrás hacer un ensamble con un raisen g y no pues no necesitarías no se deberá compararte una gráfica externa bien y eso lo que hace particularmente es si no existiera por ejemplo digamos de esta forma si no existirá un raisen g si no existía apu no existiría las consolas actuales bien en este caso las consolas actuales como son la precisión 4 y como son la xbox one actual utilizan núcleos apu utilizan procesadores amd procesadores apu desde en aquel momento apu jaguar bien viejos zócalo viejo bien pero seguramente lo que viene posteriormente que lo va a ser la siguiente generación de consolas que va a ser la playstation 5 y la xbox 2 supongo no sé cómo se va a llamar o la xbox no sé ya no sé cómo hacer x one 2 o cómo se le va a llamar la próxima en que hemos jugado la próxima xbox bien de microsoft seguramente van a seguir usando apus bien va a seguir utilizando este caso seguramente raisen g pero van a anunciar van a utilizar similares a un 2400 o en este caso seguramente un 3300 o un 3600 bien cómo llegamos a eso como llegamos a ese nivel de poder compactar un hacer un pc gamer tan tan pequeño y tanto es así que de hecho ya le digo quien haya abierto en algún momento haya visto por dentro una consola actual sabe que una playstation 4 o un equipo juan por dentro siguen siendo una pc bien son una pc con componentes mayormente de portátil bien porque de hecho tienen turbinas blowers y pocas cosas que es más algo más parecido a una portátil que a una torre pero al fin y al cabo a día de hoy ya le digo podemos hacer a día de hoy podemos hacer una pc con el tamaño de la que yo tengo aquí al lado mío que es una botana muy pequeña bien con un gabinete muy pequeño y poder usar para jugar en este caso nos serviría como para ponerla a un televisor como se frena consola porque está incluso se puede poner parar así bien para pasar y como la idea es de este directo va a ser eso contar un poquito de cómo llegamos de aquello como llegamos de aquel profile híbrido que tenían que el profile híbrido que tenía md bien cuando compro md compró a ti a este día de hoy a este día de hoy de donde se está hablando de algo que es posible totalmente posible y es que sabe conversador que en un solo capsulado tenga un procesador de 16 hilos ocho núcleos y tengo una gráfica navi que es una gráfica de gama alta bien recordemos eso recordemos actualmente nadie viene a reemplazar a vega bien no viene a reemplazar a no viene a reemplazar a las el rx bien no viene a reemplazar a la 480 a la 470 o la buena que sea viene a reemplazar a la vía 56 y a la vía 64 bien y ahora sí espero que sea un niño lo vamos a hablar nos vemos en la próxima hasta luego